Hola, amigos. Hoy estoy en Pamplona, Colombia. Hoy les quiero enseñar unas partes de Pamplona. Miren, acá está un lugar que es del hotel, una parte del hotel. Acá está una parte del hotel y acá está el parque y allá unas partes de flores y acá están las flores, están estas flores que me ven y estas plantas. Allá otras flores y por allá el otro hotel. Y allá un árbol con flores. Y allá una fuente. Y acá, como ven, vine en viaje con mis papitos, mis abuelos. Y acá pueden ver todo el paisaje. Hace un poco de frío. Si me suena extraño es que estoy un poco resfriada. Y bueno, amiguitos, los espero en el próximo video. Adiós. Y bueno, amiguitos, suscríbanse a mi canal y díganme qué video quieren que les haga y yo se los hago. Miren todo el paisaje de Pamplona. Adiós.